¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Cuándo va tu corazón! ¡Te lo damos a hacer! ¡Aleluya, Señor! ¡Vamos diciendo! Después de la tormenta viene la calma, viene la paz Y al Cristo de los días se la vive, Él te la da No importa que legiones, el enemigo te haga sufrir En el nombre de Cristo, se ha dado nombre, tendrá que oír ¡Aleluya, Señor! 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 Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz ¡Aleluya, Señor! 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 Danza, danza, ahora danza el ángel de yoga, besiéndolas pues es maldito, besiéndolas todas tentaciones, ahora canta, 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 can gran visión, hermanos. Amén.